Activa tu corazón para la misión. Catedratón regresa al Salón Jumbo del Country Club para que juntos celebremos la fiesta más grande de la solidaridad en el Atlántico. Domingo 23 de octubre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con transmisión en vivo por Telecaribe y las redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla. Te esperamos. Amor.